¿Cuál es la innovación que estamos proponiendo aquí y que estamos evaluando? Es el manejo del suelo, la rotación de cultivos y el manejo del suelo. En este terreno tuvimos trigo el ciclo pasado, con un sistema de labranza también, de conservación, que le llamamos. Y ahora, en este ciclo, sobre la cama del trigo, sobre los popotes que le llaman, que quedan al cortar el trigo, ahí sembramos el frijol con una sembradora mecánica. Es decir, no movimos el suelo, para nada. Entonces, este suelo no está siendo movido. Y hemos comprobado que no es necesario mover toneladas de suelo, para poder tener algún rendimiento. Estamos evaluando la dosis de fertilización. La dosis de fertilización que se recomienda, la reducimos a la mitad. La dosis de fertilización es de 1846.0, que es la mitad de la dosis recomendada. Y evaluamos los tres materiales de frijol, que es el 8025, el otomí y el tintepec. Este es el tintepec, el criollo de acá. Luego le sigue el 8025 y tenemos allá el otomí, que son variedades mejoradas. Y, repito, van dos cuestiones muy importantes. La reducción en la labranza, que nos ahorra el paso de maquinaria, y la reducción a la mitad de fertilizantes. ¿Cómo sustituimos la nutrición de la planta con esos fertilizantes que no le ponemos? A través de la aplicación de lixiviados, de lombriz, más microorganismos de montaña. 2.700 litros y 624 litros en aplicaciones al pie de la planta, al suelo. Y con eso, un rendimiento mínimo, digamos, esperamos una tonelada por hectárea. Todavía no cosechamos, obviamente, vamos a esperar. Amarillas para monitoreo y control, sobre todo, de ácidos y de mosca blanca. Básicamente, eso es lo que estamos haciendo. Pero nosotros hicimos una contabilización, digamos, de cuánto nos está costando este sistema. Estos son los precios que tenemos de los insumos que estamos utilizando. Quiero resaltar nada más el caso de los lixiviados. Un peso con 80 pesos el litro que hemos estado ya cuantificando acá, de la fuente que tenemos aquí. Y de los microorganismos igual. Los fertilizantes siguen estando caros, 11 pesos el kilo de urea, 16 el kilo de edad. Y entonces, eso nos está reflejando, obviamente, el costo de producción. Es estimado todavía, falta todavía la parte de cosecha. Estamos invirtiendo este sistema a 19 mil pesos. Y comparado con el manejo convencional, fertilización química y labranza convencional, 18 mil 250. Pero, tenemos el ingreso de 30 mil pesos y le ponemos a 30 pesos el kilo, ¿verdad? Contra 21 mil pesos el sistema convencional, ¿verdad? Una ganancia neta de 10 mil 800 pesos con nuestro sistema, contra 2 mil 750 de un sistema convencional.